Yo no sé si voy a tener otra oportunidad de estar con el ministro antes del 10 de diciembre en alguna inauguración o... en alguna inauguración porque es cuando está el periodismo. Entonces quiero aprovechar la oportunidad, por si no llegase a hacerlo, de decir que es el ministro. Las Varillas tuvo otros ministros, tuvo otros funcionarios, tanto provinciales como nacionales. Es el ministro que más trabajó por Las Varillas. El ministro que recién se lo decía la gente del Canal 2, de la cooperativa. Se preocupó por la cultura, por el deporte, por acompañar al intendente. Si hay algo que hay que agradecerle en nombre de todos los varillenses a este ministro es que se preocupó por la provincia en general. Lo hemos visto a través de los medios de comunicación, tanto escritos, televisivos como orales. Pero de Las Varillas no tengo ninguna duda de usted, ministro, se ha ganado el prestigio que merece porque nos acompañó a todas las instituciones sin hacer diferencia con nadie. Yo eso lo tengo que agradecer hoy como intendente y en nombre de los ciudadanos.